Mi nombre es Brenda Melian, soy profesora en letras de esta universidad. Me recibí en el 2001 y a partir de ese momento trabajo en la carrera, en las carreras de nuestro departamento, porque en realidad les voy a hablar de tres de las carreras del departamento, si bien son cuatro, y las carreras de las que les voy a hablar son los dos profesorados. Uno de los profesorados es el profesorado dirigido a la educación secundaria, el otro profesorado es el que está dirigido a la enseñanza o a la educación superior y la licenciatura en letras. Los dos profesorados están orientados a la salida laboral docente. Uno de ellos justamente se centra en la preparación para el trabajo en la educación secundaria, y por lo tanto está más centrado en prepararnos para trabajar con adolescentes, con esas problemáticas. Podemos trabajar en gestión de la educación disciplinar, de nuestra área. Podemos trabajar en diferentes niveles de planificación institucional, además de dar clases. Y además de la tarea docente, dentro de la investigación y de lo que tiene que ver con nuestro objeto específico, tenemos la experticia para trabajar como redactores y correctores en cualquier ámbito institucional de otro tipo. Podemos capacitar en diferentes instituciones, por ejemplo, la jurídica, respecto del uso, de la argumentación oral. Eso hacemos en algunos equipos, por ejemplo, en los que trabajo. Podemos ofrecer capacitación específica a diferentes ámbitos educativos según lo que se nos pida. Armamos propuestas específicas desde la universidad, además de ser profesores de la educación secundaria. Tenemos la particularidad de tener un doble objeto de estudio, que no les pasa por ahí a otras carreras de nuestra misma facultad. Estos dos objetos que tenemos, lenguaje y literatura, son abordados en sus relaciones con la cultura, con la sociedad, en el caso del lenguaje, con el pensamiento, con la psicología. Y por otro lado tenemos otros campos de formación dentro de la carrera que justamente tienen que ver con la formación pedagógica y con la formación en práctica profesional docente. En nuestros últimos planes justamente todo eso se relaboró para fortalecer la preparación en docencia, porque justamente el rol docente está siendo como más complejo, abarca más cosas dentro de la escuela. Y por otro lado tenemos una formación que llamamos general, que en ese área entran filosofía, una lengua extranjera, estéticas contemporáneas, es decir, aquellos conocimientos que son necesarios para relacionar con el objeto específico. Por ejemplo, estudiar otras artes que tienen que ver con estudiar literatura. La literatura es una de las artes, entonces la relacionamos con pintura, con música, con escultura en algunos casos. Eso también nos abre un poco el espectro de trabajo, porque también podemos dar materias que tengan que ver con artes en la escuela. Y bueno, esto por el lado de los profesorados. En cuanto a la licenciatura, la formación está orientada no a la docencia justamente, sino a la investigación, al trabajo de investigación, al trabajo de búsqueda y ampliación del conocimiento específico. En la licenciatura nos centramos en profundizar qué es la ciencia, las metodologías de investigación de cada uno de estos objetos y, por otro lado, bueno, materias que se llaman epistemología, que son como de mayor profundidad científica para que uno comprenda las lógicas de estudio de cada objeto. Los esperamos con mucho entusiasmo. Yo les puedo decir que desde que entré a la universidad soy una apasionada de lo que hago y quisiera y siempre trato de transmitirlo. Así que los esperamos en la carrera. ¡Gracias!